saludos a los suscriptores del canal la familia recio bueno mi gente estamos de vuelta aquí con el premio ofrecido con el premio que se le ofreció para todos los suscriptores galleros este vídeo este vídeo primero quiero explicarle a los demás suscriptores que van a mirar este vídeo a los que no son galleros este vídeo es porque yo le ofrecí cuando llegamos cuando llegáramos a los mil suscriptores a los suscriptores galleros que yo le iba a hacer un regalo de un pollo un pollo un gallo aquí lo voy a mostrar este es el tiburón el tiburón este es este es el tiburón de la familia recientó un gallo contra el combate haciéndolo en menos de dos minutos los tres combates aquí lo voy a dejar a continuación con el último vídeo que van a ver del pollo que ya vamos a saber quién va a ser el ganador le voy a mostrar aquí y después de que ustedes vean este vídeo le vamos a decir lo que va a pasar de aquí para adelante ok buenos días mi gente este es el gallo que estarán sorteando los próximos días la familia recio así que estén muy pendientes porque cualquiera puede ser el ganador bueno como ya te debieron el ejemplar allá lo está esperando está allá ya te dará un visto ese animal está lindísimo ese pollo está hasta lo bautizado con un nombre tengo que buscarlo ahí me mandaron el nombre con el que bautizar este ya ustedes saben el premio lo vamos a hacer en vivo el 27 de mayo que cae dominio sobre ese día vamos a ver como todos los premios que nosotros hacemos la familia recio lo hacemos en vivo así todo el mundo tiene derecho a mirar quién ganó o sea porque hay otras personas que hacen premios y ellos graban la cosa detrás de la cámara y así cualquiera pueden poner quién ganó nosotros no nosotros hacemos los premios de nosotros en vivo y ahí se sabe quién ganó ahora ya ustedes saben tienen hasta el final hasta el 27 al 27 de mayo para que vean el vídeo que yo sé que hay muchas personas hay países que no todo el mundo tiene internet así fácil muchas personas vienen a ver el vídeo los vídeos una semana o semana y algo después que nosotros lo grabamos pero tienen tiempo para mirar el vídeo que va a ser el 27 de mayo que cae domingo ese día vamos a hacer el premio en vivo ahora todos tienen que dejar todo el que va a participar para el premio del gallo tiene que dejar su información en este vídeo yo quiero que todos pongan su nombre y su país su nombre su país con eso con eso basta su nombre su país y automáticamente usted está participando para el premio del ejemplar que ya han visto en la cámara que está esperando lo lo que pasa es que estamos haciendo ahora que pongan la información en este vídeo porque muchas personas han dejado su información del gallo en el premio en el otro premio que tenemos que el de los 150 dólares son dejado la información del gallo en ese vídeo y lo del otro premio lo han dejado en el premio del gallo eso para que no haya confusión queremos que lo que van a participar para el premio del pollo del gallo que dejen su información en este vídeo debajo en los comentarios usted pone su nombre y su país no tiene que dejar el teléfono su nombre su país y si usted quiere dejar el teléfono está bien su nombre su país y automáticamente en este vídeo ya usted está participando para el 27 de mayo que cae domingo que va a ser el día que vamos a saber quién se ganó el pollo el pollo línea john vélez con atinata ya ustedes vieron el pollo en todos los vídeos le hemos mostrado cada vez cómo está superándose el pollo y cómo sigue avanzando así que ya ustedes saben mi gente esperamos qué estén pendientes para su premio y tenemos el otro premio también que ofrecimos para los suscriptores que que refieran más personas a suscribirse a nuestro canal tenemos otro premio mayo 30 su el día del premio del gallo en mayo 27 y mayo 30 tenemos el premio de los 150 dólares son 100 dólares para el suscriptor que es que refiera más personas a suscribirse a nuestro canal y 50 dólares para aquella de la persona que sean suscritos o vamos a sacar una vamos a hacer otra tómbola para los que sean suscritos y vamos a coger una de ellos y uno de ellos se va a ganar este ya ustedes saben esperamos que se den cita a ver el premio del gallo y a participar también en el otro premio de los 150 dólares que es refiriendo a sus amistades a suscribirse al canal de la familia de eso cuídense mucho y ya ustedes saben como decimos siempre desde aquí afuera desde brooklyn new york city y nosotros somos para toda esa gente mi gente gallero hasta la muerte no hay más que decirle mírenlo ahí en oro 14 gallero hasta la muerte